Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo que pasa es que nosotros no comentamos cuando raptan niños. Eso todavía no lo hemos comentado. Porque está grabado. ¿Cómo le gusta un buen niño? Rosa, un buen temita así, jugosín. Sí, nosotros somos más que un día puede entrar un mago. Sí, hay muchas cosas. Sí, y ya está un mago con, no sé, un elefante, algo así. Vamos a saludar a la gente de Podium Podcast que nos escucha los viernes. Mi gente favorita. La gente favorita, porque que sepáis que, a ver, los que nos están poniendo todos estos son los de Podium Podcast. Entonces, bueno, que no vayáis tanto a YouTube, YouTube, que también hay que escucharlos en Podium Podcast. Los viernes en Podium Podcast, los domingos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y en YouTube, en el chat con nuestra gente, que nosotras comentamos ahí. Aunque no le den like, no pasa nada. No pasa nada, nunca dan like. Y a la gente de Patreon, que gracias a ellos tenemos estas tazas, por ejemplo. Sí, porque hemos pagado esto y el agua, ¿eh? Sí, sí. Todo. El agua no es de fuente, ¿eh? Que es mineral, es agua Fiji, porque nosotras son muy fijas. No tenemos, tenemos las bragas roídas, pero eso sí, siempre con buen agua y tafiji para tal. Y además estoy deseando que en el Patreon aumente el dinero, porque que sepáis que lo voy a usar para ponerme Botox. Yo. El dinero del Patreon lo voy a robar a todos, a Susi y a Nacho todos. Si un día notáis que Victoria tiene la cara destruida. Que sepáis que lo he hecho. Que es gracias a vosotros con vuestro dinero. Gracias por mi cara nueva. Vamos a empezar, tenemos un tema muy interesante que tratar, que son los complejos. Sí, vamos a hablar de complejos. Y para hablar de eso, nos acompaña una actriz con mucho talento, porque a nosotras nos gusta juntarnos con gente con talento. Porque tenemos, porque lo tenemos, a ver si se pega algo. Compañera de Victoria, que ha sido compañera de Victoria de trabajo. Sí, sí. Oye, y te sigue hablando, que eso me ha sorprendido de todos. Yo también, estoy bastante sorprendida de que esté aquí, pero bueno, oye. Ha hecho de bollera en una serie, que eso gusta muchísimo. Eso, a Golden Boyo 1 y Golden Boyo 2 les encanta, porque como buenas lesbianas siempre os gusta. Ya puede ser la serie como sea, que va de una cosa que a lo mejor ni a vosotras os interesa. Pero siempre que haya un buen bollo, siempre, estáis viéndolo. Claro. Es increíble. Hay que apoyar. Y qué más cosas. Y qué más cosas. Que, como nos parecía un poco hipócrita, hablar de los complejos, tú y yo solas. Que somos genéticamente perfectas. Es muy preciosa, o sea, como que la gente dirá, joe, qué tías, tal. Hemos decidido traer a una persona, pues un poco más fea que nosotras. Un poquito más fea. Un poco más fea. Entonces, un poquitín. La gente que vea YouTube verá que a mi lado está sentada una diosa griega, a la derecha, y a la izquierda una columna jónica. Y tenemos con nosotros a Adriana Torrevejano. Qué entrada, tío, qué entrada. Qué hija de puta. Bueno, ¿qué tal estás, Adriana? Muy bien, muy bien. O sea, no solo que la sigo hablando, sino que he venido hasta gratis. O sea, ha venido... Esto hay que decirlo, ¿eh? Esto hay que decirlo un poco, sí, sí. No, no, totalmente. Me encanta que se me recuerde otra vez que comí coños en una serie. Sí. Pero bueno, o sea, como que... Hablemos más de eso, dejemos los complejos. Sí, sí, es verdad. Rajemos esto que nos interesa mucho a nuestro público porque todos son de la secta bolleril. Sí. Que tenemos mucho público de... Vamos, están ahora mismo haciendo así. Y no son las palmas. Esta gente ahora... Sí. Esas buenas bolleras. Ahí un aplauso. Sí, sí. Pues nada, pues un saludo, sí. Claro, no, no, totalmente. Claro. Es verdad. Ya las agobiado. Ya es verdad. Que siempre me he venido... No, no, no. Es como que se me había olvidado ya y de repente es como que nadie me lo recordaba últimamente. No te puedes olvidar de que has comido un coño en la ficción. O sea, yo siempre he sido la lesbiana de Tierra de Lobos. Es que... Buen papel. Pero bueno, he hecho otras cosas también. Quiero hacer un spoiler. La lesbiana viva. Sí. Es que siempre tiene que morir una, ¿eh? Es que de verdad. Eso pasa siempre. Nunca puede acabar bien. Es verdad. Si se quieren dos tías, alguien tiene que morir o te tienen que violar o algo, ¿eh? También te digo, tú dijiste, guay que no soy yo. Hubo en algún momento ese pensamiento de, uf, me he salvado. A ver, imagina porque sigues trabajando en la serie. El patriarcado me ha salvado. Quiero decirte. Yo dije, mira, por lo menos hacemos algo bonito de llorar, ¿no? Que eso siempre queda muy bien. Sí. Y sigo la serie, que eso es importante también. Eso está muy bien. Porque significa pagar tu casa y comer. Eso es interesante. Cuando te matan en una serie, no sigues cobrando. O sea, eso es que la gente muchas veces se hará un lío. Pero te matan en una serie, Good by Lenin. Marcial es médico de familia. Eso no siguió cobrando. No siguió. Eso no siguió cobrando, es verdad. Eso es. Pero bueno, vamos a hablar de los complejos. Eso. Vamos a poner la cabecera primero y ahora ya hablamos. Venga. Estirando el chicle. El mejor podcast del mundo mundial. Con las más guapas. El mejor podcast del mundo mundial con las más guapas. No me gusta nada la palabra podcast. Sí. Podcast. Yo digo podcast. Podcast. Tecnicamente se llama podcast. 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 Pero ella siempre lo dice raro. Igual que me llama Vitoria. Porque nunca me llama Vitoria. Porque todos los gallegos... Porque soy gallega, vale. La cena me interesa. Bueno, Vitoria. ¿Cómo está Vitoria? Que te llamo Vitoria. Bueno, a veces me llaman Vitoria. Yo no sé decir podcast. Yo tampoco. Mi madre, ¿cómo decía? La madre de Susi y la mía dice... Postcat. Postcat. Eso es. Postcat. Pusica. Flashback. Flashback también cuesta decir. Es difícil. Flashback y podcast. Sí, sí. Pues vamos a hablar de complejos. Sí. Hemos traído a Adriana. No saber hablar. Después de no saber hablar. Vamos a hablar de complejos. Y yo quiero empezar con el origen de los complejos en el sentido de... Adriana, tú cuando eras pequeña tenías muchos complejos. ¿Cuándo te nació el primer complejo? Porque eres niña y luego... Es que realmente los complejos creo que te los hace la gente, ¿no? O sea, quiero decir, yo complejos no tenía hasta que fui al colegio, los hijos de puta. Y me hicieron tener mucho complejo. Sobre todo porque también era una niña actriz, que eso daba mucha rabia. O sea, tú empezaste muy pequeñita. Claro, la primera serie que hice era Abuela de Verano, que tenía 11 años. O sea, yo iba a primero de la ESO. Claro. Entonces, claro, yo era una chica que se me veía poco en clase, porque iba muy poco, porque estaba todo el día en el rodaje. Entonces era como la niña que sale en la tele, la que encima gana dinero siendo una niña, pero es que encima, joder, que cae bien. O sea, yo era como la... Nunca he sido la guapa ni tal. Era la graciosa. Joder, ¿cómo eran allí? Joder, ¿cómo eran? Tus compañeras eran... Escuela de princesas. O sea... O sea, era un poco, bueno, pues hacerte un poco de bullying, pues reírse... ¿Me están llamando? Ah. La hora de la belleza. Pensaba que estaba mirando el reloj en plan de... Es la hora. Tengo que recordar que soy guapa. Recordármelo a mí misma. No, joder, la gente te hacía bullying por eso, por ser actriz y por salir a la tele, ¿no? Lo típico, pues salía la serie y al día siguiente pues se burlaban de ti por ser actriz y por ser envidia. Más que nada. Bueno, no lo sé, envidia, pero... Bueno, me sacaron un complejo, por ejemplo, el de El Lunar, que tengo en la nariz. Que empezaron... Es que se juntaron muchas cosas. Se juntó el que yo salía a la tele y que empecé a ser actriz a el chico de la mosca este. ¿Cómo se llamaba el cantante este? Este me arruinó la vida. ¿El de yo romperé tus fotos? ¿Ese? No, ah, ¿dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca? Sí. ¿El cantante? Sí. Pues ese me arruinó la vida. Porque tenía una peca, ¿no? O algo así. El chico de la peca. El chaval de la peca. El chaval de la peca, coño, sí. Vale, pues el chaval de la peca me jodió la vida porque... Eso es una cosa que poca gente puede decir. Es verdad, porque ha jodido pocas vidas porque no le importa a nadie. No está la otra. Vale, pues este señor estaba justo ahí en el meollo cuando yo empecé a ser actriz y en el colegio me llamaban la niña de la peca y se reían de mí por el lunar. Ya ves tú. Eso fue un gran complejo. Pero es que es verdad que cuando eres niño le dan mucha importancia a muchas cosas. O sea, a muchas cosas del lunar y es como de, bueno, si ese lunar está todo con ese lunar. Yo ni sabía que... O sea, quiero decir, tampoco me lo veo. Ahora no me acuerdo que tengo el lunar. Ahora me he acordado, ¿no? La hora del lunar también, como la de ser guapa. ¡Uy! El lunar. El lunar, es verdad. Pero sí que es curioso que se mantiene porque ahora hay mucha gente todavía en Instagram y tal que me dice, pero ¿por qué no te quitas el lunar? Te hace fea. Te hace la cara fea. Pareces una bruja. Y yo, pues qué fuerte. Esa gente tiene ocho años. Pero es que la gente no puede permitir que tengas algo que no sea lo absolutamente... Canónico. Canónico, efectivamente. Me han dicho, te resta belleza. Y digo, yo quiero tener más. O sea, quiero decir, no. O sea, estoy bien gustando. Que a lo mejor no me compensa porque a lo mejor explotaría el mundo. Claro. O sea, quiero decirte. No, pero sí que es verdad que muchas veces, por gilipolleces, pero que al final sí que te acaban marcando de alguna manera. O sea, a mí me pasó sobre todo cuando me desarrollé. O sea, yo era muy niña. Siempre he sido muy niña y tengo complejo de Peter Pan ahora. Soy Dani Martín, por ejemplo. Soy Dani Martín, que a ver si superas ya a Dani Martín. 16 añitos. Con Dani Martín no, ¿eh? Con Dani Martín. Es verdad, pues yo no puedo con él. Que a mí me gusta. O sea, que me cae genial y yo le poné. Pero si no lo conoces, tampoco lo inventes. Que le conocí un día en una fiesta. Sí, en la fiesta de fin de curso del cole. Que sí, de salud, ya estuvimos hablando de que su madre se llama Maite. Un beso para ella. No se llama Maite. Es súper amiga de él. Sí, sí. Y el caso es que, joder, o sea, yo cuando me desarrollé de que de repente eres una niña. Y tenías tetas. Y de repente te nacen, no sé qué, que si caderas, que si culo, que no sé, no sé qué. Y yo de repente pasé de ser una niña muy delgadita a ponerme como un cebollo. O sea, directamente. O sea, pero como un cebollo, nivel. Claro, y luego tú, todas las cosas que veías y todas las cosas que recibías de típica revista en la que salía, vomita cuántas veces para parecerte a Jennifer Aniston. Y yo, cuántas veces hay que vomitar cuántas. Vamos a ver. Sí, es que lo de la super pop también hacía mucho pupa, ¿eh? Totalmente. Y los anuncios y todo. Entonces, al final, yo en ese momento sí que veo, o sea, el momento máximo de complejos mío fue cuando me desarrollé y dije, hostia, esto, ya no soy una niña y no me gusta lo que veo. ¿No te pasó a ti un poco eso? Yo es que a mí nunca me salieron las tetas. Yo sigo esperando. Yo sigo mirando la hora. Pues espera sentada. Cuando llegará. Creo que ya con 27. Sí, ¿verdad? Porque además yo he competido también nadando, hacía natación y siempre me han llamado Adriana La Plana, que también un saludo aquí a toda la gente que me hizo bullying por llamarme así, porque rimaba, rimaba a Adriana La Plana. Entonces, claro, tardé en desarrollar muchísimo porque tenía entrenamientos súper duros, diarios. Claro. Y de repente dejé la natación, me puse como un ceporrín también y me salieron las tetas. Y con mucha fuerza, además. Como con mucha necesidad. Rompiste el pijama y todo. Sí, sí, sí. Salieron con mucha necesidad de salir porque ya era hora. Entonces, eso dio complejo y recuerdo ir como... Como que vas a ir como agachada. De hecho, mira, muchas veces se me olvida y mucha gente dice, no, pero joder, ponte alta. A mí me pasa que voy muy así. Sí, pero tú no porque tú, claro. Pero quiero decirte, es verdad que al final todo está un poco mal, ¿no? Quiero decir, si tienes tetas estaba mal, pero si no tienes también haz la plana. La clave de esa parte es como que no les parece nada bien. Efectivamente. O sea, es como la que era la más delgada de la clase, era como Betty Espagueti, el espárrago, el no sé qué. O sea, como que se metían con esa persona. Sí. Que no era yo, por supuesto. Quiero decir, si había alguna duda... No, no, pero estaban esos referentes, ¿no? Claro. Estaba la flaca, la gordita, la alta, la baja, la zorra. O sea, aquí estoy... Ojalá yo la zorra, de verdad. Ojalá yo la zorra también. Había de todo. Me habría encantado, pero nada, nada. O sea, nunca fuiste tal. Me habría encantado, de verdad. O sea, de hecho, mira, fui la zorra por un... ¿Cómo se dice? Un rumor que se inventó sobre mí que no era verdad. Y tú, qué gustito ese rumor. Tú, qué gustito. Mira, por lo menos... Ojalá haberlo vivido, sinceramente. Pero yo, claro, mi complejo era sorpresa. Mis mofletes y mi papada. Pero claro, es un proceso. ¿Y dónde estarán todas las zorras de cada clase, no? Porque... Que desde aquí un mes fue para ellas. Sería interesante saberlo. Porque además, encima, entre nosotras también, era como yo... La zorra de la clase, o sea, se le llamaba zorra. Y ahora yo digo... Que no hacía nada para ser eso. No, no, no. Efectivamente. Pero si era la mejor... O sea, el mejor Power Ranger. Era la mejor. O sea... Yo si hubiese que elegir alguno, hubiese elegido esa. Me tocó la de la gorda, que se pega, que rima un poco, pero no era. Y de todas maneras... Que tiene alguna letra en común. Claro, yo veía que estar buena era el único recurso posible. Claro. Entonces, y de hecho recuerdo una amiga... Bueno, es que esto es fuerte. Sandra Baraceli. No era Sandra Baraceli. Que ya he rajado el anterior... Bueno, ya no sé en qué, porque vivimos en la película de Nolan. Yo no sé. Pero es verdad que había una chica, bueno, una niña en clase, que ella también estaba muy gordita. Y me acuerdo que ella me dijo, mira, la única cosa para adelgazar posible, estábamos en su casa, porque iba a jugar mucho a su casa, porque vivía cerca de casa de mis padres. ¿Cómo le gustan estos datos de su bebé? Bueno, igual, sí, es verdad. Y entonces me dijo, el único secreto para adelgazar es escupir la comida y no tragártela. Esto es lo que me dijo ella. Y tenía todos sus cajones... Ella, Carlos Ríos. Y tenía todos sus cajones llenos de comida escupida. ¿Qué tenía? Pero no tenía papeleras en su casa. O sea, quiero decir... La niña tenía un TCA y un poco cochinoto también. Es bueno. Y yo, claro, yo me quedé tan impactada... Claro, yo tenía un museo de los horrores que abría el primer cajón y tenía una manzana ahí escupida, cosas así. O sea, todo era como bolas de papel con todas las cosas escupidas, cosas que se guardaban en el babi, porque nosotros llamábamos babi. ¿Pero con cuántos años, tía? Pues como doce o trece. Llevábamos babi. No sería el hábito. ¿Vosotras no? ¿Pero cómo voy a llevar babi con doce años? Yo lo llevé cuando me cagaba encima. O sea, con once. Bueno. ¿Pero babi de pañal o babi de look? ¿Qué ponía María Victoria aquí bordado? Pero no se podían las monjas en tu colegio. Creo que mis padres me engañaron y llevo a un colegio en serio. Y no lo sabía. Te decían que era de monjas, pero simplemente era gente con batas de médico. Sí. O sea, yo hacía lo del comedor, de esto no me gusta mucho, pues lo hacía una servilletita y para abajo, ¿no? No, pero esa chica lo que hacía era escupir todo. Y lo guardaba porque ella era cariñosa. O sea, yo me nutría. Esa es la diferencia. Ah, no, no, claro, no. Esto era fuerte. Yo la verdad que mi mayor complejo, ya te he dicho que tengo, aparte del de mis piernas que ya rajaremos, pero yo tengo los dedos pegados. O sea, los dedos de los pies. De las manos, no lo ves que tengo aquí. Es que como se inventa tantas cosas, digo, es que igual me quiere engañar. Es como una cosa, se llama sin dactilia, ¿vale? La gente que lo podéis buscar, se llama sin dactilia. Ya lo conté. ¿Pero todos? No, solo estos, lo que serían estos dos, el índice y el anular. Muy bien. Entonces, están como un poco más unidos de lo que la gente lo tiene. O sea, es decir, tú mueves los pies y no te das cuenta. Hombre, es que te diría, qué putada no poder llevar hawaianas. No, eso sí puedo. Pero los calcetines de deditos, que me los regaló una hija de puta y sabía que tenía este problema, no podía. Porque, claro, se me quedaban los dos deditos así. Es verdad. Sí, sí, Gacho dice que sí es así. Esos calcetines nunca me gustan. Que hice, un día tenía que ir a la piscina con mis amigas y me daba, yo tenía un complejo con eso, horrible, horrible, porque, joder, me daba miedo que la gente, pues parecía un poco como un anfibio, un patito, ¿no? Y entonces me pegué la carne con, eh, súper, ¿qué? La carne. Todos los pies, o sea, todos los dedos. No, solo la parte de la carne para hacer un rollito y que pareciera que había línea. Esto, a ver, es que no sé si lo estáis entendiendo. Sí, 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 o sea, que cada uno que esté viendo esto, o lo esté escuchando, que se junte los dedos con la manita y se hace como un pequeño clito, un pequeño coño. Sí, un pequeño coño. Sí. Y entonces yo me lo pegué con Superglue, pero Superglue de este potente. Y entonces iba, que andaba, claro, que andaba. La gente, te has puesto ya las aletas y tú no, no. Y yo, no, sí, muy bien. Y entonces cuando volví a casa, claro, me dolía. Te imagínate eso, toda la piel, tal. Y se lo conté a mi madre y mi madre, esta niña es retrasada y mi madre ahí con... Ponte el babi, cariño, y vete a... Ponte el babi y vete a tomar por culo. No, y es verdad que me tuvo que dar con no sé qué para quitar ese estropicio que me hice heridas y todo. Pero yo no quería que la gente viese, que yo tenía los dedos raros. Prefería, deja de darle golpecitos a la mesa, porque el oyente lo agradece. Y Nacho también, que me está haciendo gestos. Ahora ya no, el gesto es el corte de manga. Voy a dar todo el rato golpes. Bueno, que sí, que estamos hablando de eso. Nunca habéis hecho nada así que digas, joder, esto no está muy bien, pero... O sea, yo quiero decir, sí que durante mi adolescencia, cuando me di cuenta de que la mandíbula de la gente no era como la mía, que no existía, que había que rebuscar. Pero porque es genético, o sea, quiero decir que he estado más delgada, he estado más gorda y esto está igual. Quiero decir, creo que aunque no coma, es que no es, ¿sabes? Que no tienes hueso. O sea, tengo un hueso que está, vamos, en un caldo que desconozco. Yo, si quieres, te doy un poco. Me encantaría, de verdad. O sea, yo cuando veo estas mandíbulas, es que escúchame, que se puede cortar queso con eso. No, yo flipo. Es que me parece tan mal, tan mal. O sea, Bea, no cambies la cámara de una a otra, que me parece... Pasa por Victoria, por el medio, por favor. Sí, por lo menos has quitado. Todo eso, de verdad, gracias. Mira cómo hace. Sí, encima hace transición. Venga, qué mal, qué mal. Bueno, total, cuando me di cuenta de que mi mandíbula no era común, lo que hacía siempre en las fotos era morder carrillo, porque además, si muerdo carrillo, tampoco se me marca muchísimo, sino que es como que tengo que conseguir un momento en el que consigo tener todo el aire conmigo, me pongo como al vacío y ahí está marcada. Pero tengo que apretar mucho y a la vez disimular. O sea, que tú... Todas mis fotos adolescentes soy yo aguantando la respiración. Y cagándote encima, probablemente. Por tantos motivos para meter tripa, para meter la papada, no sé qué. Ahora ya, ahora parezco un pulgar todo el rato y me da igual. O sea, eso no importa. Esa es la conclusión. ¿Tú, Adriana, alguna vez has hecho esto en plan de decir sí? ¿Para disimular alguna cosa has hecho otra aún peor? Yo no recuerdo eso en ningún momento. O sea, de intentar cagarme para hacerme una foto. Claro, es que es verdad que hemos puesto el nivel muy alto a lo mejor. Es que soy guapo. Es que soy muy agradecido. Yo lo siento. Veníamos a hablar de complejos. De, joder, que quédate a ti mismo. ¿Qué cojones? Sea Adriana Torrevejano. Me gusta como reflexión. O sea, quiero decir... Pero además es que es curioso cómo te ve la gente. Vamos a hablar de este programa de los complejos. Porque yo no me considero... O sea, no me veo en plan... O sea, yo te lo voy a aceptar, esto que estás diciendo. O sea, yo me veo muchos... O sea, no complejos porque me he aceptado ya a mi edad como soy y ya no puedo hacer más. Ya voy tarde. O sea, que tenía que haber hecho muchísimas cosas para ya tener otro cuerpo. Pero es mi cuerpo. Totalmente. Entonces, ya no puedo hacer más. Y por ejemplo, con el lunar... Sí, yo no sé a la que llegas. ¿Alguna vez llegaste a hacer como...? Por ejemplo, yo he visto mucho en revistas y tal que retocan para que no salgan lunares... Uf, mira, ahora que me lo sacas. Vamos a empezar. Venga, el raje. ¿Para qué he venido yo aquí a estirar el chicle? El raje. A rajar. Mira, es que he tenido... No decimos nombres. Porque, vamos, me cagaría yo en sus familias. ¿A qué es un señor? Bueno. Pues mira, sí. Es un hombre. Sorpresa. Qué sorpresa, ¿verdad? Porque, bueno, también hay mujeres también que hay que echarles de comer aparte. Es fuerte. Yo nunca he tenido ningún complejo con mi lunar porque es mío, igual que mi nariz. O sea, todo. O sea, quiero decir, es mi cuerpo. Y nunca he tenido ningún complejo, ni he pensado en meterme en un quirófano, muchísimo menos, a quitármelo. O sea, no. Y he tenido como mucha presión, sobre todo en el mundo profesional, porque en mi vida no. Claro. Y cuando he hecho sesiones de fotos y tal, que yo no soy modelo, que yo soy actriz, me lo han quitado. Y he tenido bastantes broncas en ese sentido porque cuando tú te haces una sesión de fotos, muchas ni te las mandan. Las publican tal cual. Directamente. Pero es que no solo te quitan el lunar, sino que te quitan tres tallas. Eso pasa muchísimo. Sí. Sí, sí. Y yo me he enfadado muchas veces porque primero se ha visto un cuerpo que no sea mío. Y me han quitado la cara. O sea, para mí el lunar, nunca me he visto sin lunar. Bueno, en mi Photoshop. En las fotos. Pero no soy yo. Es que soy otra chica. O sea, de repente soy otra chica. Pero sí porque toman esa decisión por ti. Siempre. Claro, como que te lo... Porque lo ven como un grano, como una imperfección. Yo entiendo que si tengo un grano de la regla, pues que me lo quites. Evidentemente, Photoshop, bien, hasta cierto punto. Claro. Está perfectamente. Pero no me quites tres tallas, ni me quites un lunar. Porque es mi cara. Es como si me cambias los dientes o los labios. Pero están diciéndote ya que tienes algo mal que no está mal. Claro, quiero decir, o sea, no pasa el filtro. Y ahí es donde se queja. O sea, nace muchas veces el complejo. Sobre todo, también, o sea, nos interesaba mucho que vinieras porque creo que el mundo de los actores y de las actrices, creo que es... Bueno, de las actrices, no voy a meterlo, lo siento muchísimo. Que el de las actrices es un mundo, o sea, de muchos prejuicios, de muchos estereotipos, de unos cánones que, quiere decir, de cara a un casting, a lo mejor, pues eso, como para mí tener el lunar que tienes, para mí es característico, pero a lo mejor para una persona es eso, una imperfección. Ya. Entonces, en un mundo tan así... Ahora todo el mundo no va a ir más allá de mi lunar, ¿vale? Pero sí, está aquí, ¿vale? Y va a estar siempre. Pero es que lo fuerte y lo feo y lo triste es que no solamente pasa en moda, o sea, pasa en ficción. Y es lo que tú dices. Ya es difícil que te llamen para hacer un casting y encima que te cojan. O sea, es muy difícil. No es tan vida de rosa la de las actrices, pero si llegas ahí y llegas seleccionada entre miles de chicas y de repente te dicen, te cogemos si te lo quitas. Me ha pasado. ¿Te ha pasado que te hayan puesto en su actriz? Me ha pasado. No voy a decir nombres. Hijo de puta, hay nombres. ¿Qué crees? ¿Que es un gomet que hace así, se lo quita y ya vale, 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 que no queréis? Genial. O sea, no, es que te están diciendo, si te metes en un quirófano te... A mí me jode que hagan estas cosas porque a mí me lo dices y me entra por aquí y me sale por el otro lado. Pero me lo dices a lo mejor hace 10 años. Efectivamente. O a otra chica y a mí no me gustan estas cosas. Y yo me pongo seria. No, no, no. Es que... No, claro, es que es lógico. Me pongo seria porque una serie no lo es todo, ¿vale? Y hay momentos que cuando eres más joven te crees que hacer una serie lo es todo porque quieres ser actriz. Entonces, cuando tú pones en una tesitura así a una persona de métete en un quirófano, ¿qué será lo próximo? Que me meta a ponerme tetas, a quitarme costillas, ¿qué es lo próximo? Me ponga culo porque, o sea, es que estamos entrando ya en un debate que dices, guau. Además, sobre todo, que eres actriz, o sea, para interpretar un personaje tienes que ser absolutamente... Además, no perfecta, sino perfecta a los ojos de la persona que te está contratando. Es que no quiero... Es lo que yo respondí. Claro, efectivamente. Yo respondí, pues, te puedes meter tu serie en el orto porque tu serie igual tiene mucha audiencia o igual se va a la mierda y yo he tenido que meterme por un quirófano, ¿para qué? O sea, y si voy a un casting al día siguiente y me dice la directora de casting, anda con lo que me gustaba a mí, tu lunar. Claro. Porque es que... ¿Habéis guardado el lunar? Ya más diciendo en plan de... ¿Dónde está? Cambio de plan. Igual a esta persona no le gusta y a otra persona sí. Tía, es que es muy fuerte. Es que me parece... Yo flipo, además de la... Porque al final es eso, es lo que tú dices. Si tú tienes 30, o sea, ya con la edad que tenemos, que a lo mejor la edad que tenemos ya, efectivamente, nos hemos aprendido cómo aceptar a uno, etcétera, etcétera, pero creo que si eres muy joven, te pueden joder viva. Es que por todas partes... O sea, al final es que, hombre, porque ya te están diciendo que tienes algo mal, ya te están cambiando cosas, ya te están diciendo que ese peso no es el adecuado, ya... Es que es eso, además, soy actriz... O sea, quiero decir, ¿qué pasa? Que todos los personajes tienen que ser súper delgados, todas las que son mujeres protagonistas tienen que ser anoréxicas. Voy a rajar aquí. Venga ahí. Me acaban de mandar un mensaje, o sea, no ahora, en el momento de ahora, sino hace una hora, preguntándome, para un casting, que cuánto peso. Es que me pongo a llorar y todo, ¿eh? O sea, te lo digo porque digo, es que vamos para atrás. Es muy fuerte. Porque que me pidas las tallas, yo lo entiendo porque me tienes que buscar una ropa para un personaje. Eso sí, a ver, obviamente. Evidentemente. Pero que me pidas cuánto peso, ¿para qué? Yo ahora, por ejemplo, peso cinco kilos más que hace tres meses, porque estoy entrenando a saco y peso más, pero yo me veo mejor porque estoy entrenando. O sea, quiero decir, el peso es una mierda. O sea, el peso no, yo, o sea, me peso por una cosa de decirle al entrenador, voy por aquí, voy por allá. Claro. Pero por una cosa saludable, no para estar más delgada. Claro. O sea, puedes pesar más y estar mejor saludablemente. Claro. Entonces, es un poco que me pidas el peso, primero, no tienes ni puta idea de nada, y segundo, ¿qué coño haces pidiéndote el peso? Igual quería como actrices al peso, en plan de, vale, igual puedo tener como a Adriana y a otra más, y si pesan entre las dos cien, puede. Para meterte en un ascensor. Pero es que es muy jarto. Sí, me parece muy fuerte que eso ocurra ahora, sinceramente. Hace una hora. Claro, yo pensaba que, vamos, bajo el desconocimiento pensaba que, bueno, realmente luego vemos que no, porque la industria al final, mayoritariamente, siempre pide ese tipo de cosas que me parece muy fuerte, pero que como, yo pensaba que la verdad que el tema de la actuación había cambiado un poco, pero flipo que te pidan el peso. Además es como, pues es que contesta, vete a tomar por culo. Claro, claro. Pues fíjate que yo, por ejemplo, con el peso tengo un complejo desde pequeña, de, o sea, no quiero saber cuánto peso. O sea, como, siempre doy como una horquilla entre dos cifras. Porque nos han hecho tenerle miedo al peso. Claro, yo digo siempre como un aproximado. A lo mejor peso, yo qué sé, 90 kilos no me he enterado, pues yo siempre digo, creo que como 70, es que hace tiempo que no me peso, me lo invento, me lo invento. Porque lo pasa fatal. Es que no significa nada el peso. Y tampoco lo llevo mal, o sea, realmente es cuando, ahora mismo es cuando más contenta estoy con mi cuerpo, porque me quiero y me acepto de verdad. Sí, es que si te ves y te ves bien, te gustas. Claro, y sé que estoy sana y hago deporte y ya está. Y bebo como una cerda también, joder, hay que decirlo. O sea, tampoco es un poco borracha. ¿Cómo podemos ser las actrices delgadas si es que nos gusta beber cerveza? Es que no se puede. ¿Qué actriz está delgada? Pues una que no viva. Porque es que, a mí me encanta beber cerveza y me encanta comerme bollicaos, no porque soy celíaca, pero me encanta hacerme bocadillos de nocilla. Efectivamente, pero es que, joder, no sé. Yo ojalá fuera alérgica a la lactosa o algo, de verdad, o sea, de verdad me diese alergia todo lo que me gusta. Bueno, pero los bollos de celiaquilla también engordan muchísimo. Ya, 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 pero bueno, yo qué sé. Es que ahora nos da muchas facilidades. Joder. Antes era diferente. Antes vivíais puteados. Antes era como, tómate un brócoli, tira pa'lante. Claro, eso es lo que yo quería, pero no. Sí, pero es muy fuerte porque al final, si seguimos haciendo esto, la única representación que ves en los medios de comunicación es mujeres delgadas o una persona gorda haciendo de gorda. Quiero decir, porque muchas veces el papel de gorda es de gorda. Y es una gorda. Y es una. Solo hay una. Quiero decirte. Y es un título que se van pasando como entre varias actrices muchas veces. Sí, sí, totalmente. Y luego, quiero decir, yo ojalá las actrices gordas sigan trabajando y tengan cada vez más papeles en el que su gordura no sea parte de la trama. Efectivamente. Es una cosa que pasa mucho también. Efectivamente. Que no sea como una cosa más importante. Igual que cuando una actriz dice, soy lesbiana. Bueno, ¿eso ha pasado alguna vez? Pregunto. Es verdad, ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué no pasa esto? Pues porque no lo pueden decir. Vosotras que estáis en las altas esferas de las lesbianas, que sé que estáis directamente hablando con la cúpula de las personas. Adriana casi más lesbiana que yo. Sí, pero ya no tiene todavía el chip. Hace dos días se pensaba que todo el mundo que era lesbiana, que no tengo nada en contra, ¿me entiendes? Pero que me faltaba ponerme... Me encantaría. Ella es de mi equipo. No, yo soy igual. No tengo nada en contra, eh, pero... A lo mejor un cojo no me puedo comer, tal. Pero, alejaos. No, pero, joder, hubo un momento de mi vida que dije, mira, tengo que poner aquí como pollas porque, o sea, dejadme vivir. Es que eran lesbianas pesaditas. Es verdad, es verdad. Cuidado, vaya fandom, vaya fandom. Voy a hablar el nombre. Me he sentido muy... Sí, me siento portavoz de mi colectivo, voy a responder por ellas. Me he encerrado en baños, he de decir. Vale, somos un poco... Es que sois como oléis. Estáis ahí culesqueando. Bueno, relajaos que un poquito sube el ego. Y Adriana, encerrada en un baño de la gavio porque... Lesbiana, sal, sal, sal. Saca la bandera, que la llevas en el bolso. No. Voy a hablar en nombre de mi colectivo. Las quiero romper una lanza a su favor. Sé que somos muy nerviosas. Sé que nos montamos mucho la película. Yo creo que tenéis como... Que sé que si vemos una mirada de un segundo en la tele que pensamos que no es ficción, nos montamos la película. A mí me llena de ti, pero... Pero eso no, que os habéis comido el coño. Sí, vale, sigamos, hombre. Yo creo que tenéis un estetoscopio por clítoris, que empieza... Me, 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 me. Mira, si hubiera más representación, no nos pondríamos tan nerviosas porque sería normal. Como nos dan poquito, pues nos tenemos que obsesionar. Sí, es verdad. Te quiero perrito. Es así. ¿Qué dice? Te quiero perrito. ¿No se ha dicho? Te quiero perrito. Te quiero perrito, pero pa' un poquito. ¿Sabes eso? Pero creo que no encaja en esta tesis. Que dejes de dar golpes en la mesa, Mariloli. ¡Ya está bien! Vale. Bueno, que iba a decir una cosa. Pero, ¿qué te ha pasado con el colectivo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué algo te ha pasado? ¿Qué iba a decir? Ay, se me ha olvidado ahora. No me acuerdo. Somos muy intensas. Sois muy intensas. Ah, bueno, sí que me llegaron a decir que no podía yo interpretar tan bien. Que algo de lesbiana tenía. Es que eso es verdad, Adriana. Vamos a ver. Yo, ¿cómo le hago entrar en razón a una señora que me para por la Gran Vía? Y le digo, vamos a ver. Tenemos poca vergüenza. Esto hay que decirlo. Es que es fuerte parar a una persona en la Gran Vía. Si usted se ha creído que yo estaba enamorada de esta chica, será porque me han pagado. Porque soy actriz. Y hago mi trabajo. Buena, además. Sí, gracias. Pero claro, por eso... Porque te engañé a ti también. Hombre, claro, por supuesto. Se vinieron muy arriba, claro. Es que yo sigo pensando lo mismo. Está completamente igual. ¿Por lo que me digas? Sí, sí, sí. Y luego montáis esos vídeos como... A mí no me metas yo. Esos vídeos... Yo, Susi, Susi, he consumido ese tipo de vídeos. Bea Polo que realiza esto. ¿Puede ser que haya realizado algo? Pregunto, pregunto, Bea. ¿Puede ser que Bea haya hecho Tierra del Lobo? Adiana. ¿Hashtag Crisabel? ¿Puede ser? ¿No? Bueno, yo tengo que decirlo. Tengo una amiga... Yo no. Yo no porque no sabía manejar al Movie Maker, sino vamos. Si Crisabel fuera de ahora... Porque me pilló mayor. Fuera de ahora nos hubieran hecho una serie o algo. Total. ¿Hashtag Crisabel? Es que habéis llegado... Luis Melio, os han comido la tostada muy mal. Es que hace ya 12 años o así de la serie. No había tanto Instagram. No había... También tendrían que hacer un poco hologram show porque la otra se murió. O sea, tendrían que venir del más allá, tal. Bueno, hay que darle una vuelta. Bueno, pero una buena historia de Ouija de lesbiana, que me encanta. Esos volvéis locas, vamos. Mientras se enrollen... Esos estáis todos con pancartas, eh, eh. Venga, por favor. Hombre. Mientras haya comida de Pepi... De hecho, no suele haber ese tema. Ni siquiera eso, sino con una mano distraída. No, ¿sabes lo que pasa? Porque nuestra historia es que realmente luego haces una historia de lesbianas y como la escriben hombres... Ya. Es muy raro. Está bajo la mirada de ellos. Me ha pasado muchas veces que amigas mías lesbianas me han dicho, este tío, vamos, no ha visto porno lesbico en la puta vida. O sea, no ha visto dos lesbianas. O sea, no ha visto nada. O sea, en Tierra de Lobos, que es una cosa histórica, a lo mejor de repente dijo, y de repente saca de la mesilla un satisfayer y es como de no funciona así. No funciona. O de repente, me acuerdo de leer en el guión, Isabel coge y se chupa el dedo, como soy yo una felación, y digo, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo le explicamos esto? ¿Cómo le explicamos a estos señores que están equivocados? Bueno, a veces puede pasar. Tampoco yo quiero aquí representar todo. Madre mía, si es que... Bueno, quiero decir, pero que me... Pero sí, que está como todo enfocado al objeto fálico. Claro, yo me he ido de enterada y entiendo que un sexo entre mujeres no hay cosas... O sea, bueno, puedes tener ayuditas. Sí, pero que te puedes apañar perfectamente. Si una mujer consigo misma se apaña sola, ¿por qué necesitas...? Pero a nivel de contenidos culturales, siempre lo que se suele mostrar en el contenido más mainstream de historias de lesbianas es siempre la representación fálica y todo ese tema. O la elipsis, que de repente ya ha pasado... Ya es el día siguiente y están las dos como un poquito despeinadas. Sí, sí. Y divinas, oye, la cama. Y divinas, maquilladas y tal, echándose un piti. Y vosotras, joder, ve a Polo. Joder, me han jodido. Susi, no puede ser. Es como joyas de traviesitas, ¿eh? Faltando a todas las lesbianas que conocen, no hay más. Es que como estáis aquí... Es que claro... Como estáis aquí como rejuntadas. Somos minoría, Adriana. Sí, sí, pero qué poca vergüenza. Y luego, ¿cómo lleváis vosotros, por ejemplo, a las críticas del público? Porque muchas veces el público son un poco cabroncetes porque además es como... Ya, ya lo sé, tengo espejos. Si engorda, no falta que me lo diga, señor. Continúe su viaje. Pues, bueno, a mí me hace mucha gracia todo eso porque yo sé cuando engordo y sé cuando adelgazo y sé cuando estoy mejor o peor. O más flu-flu, ¿sabes? Claro. Pero, ¿flu-flu o blandi-blu? Sí. Bueno, sí me he entendido, ¿no? Como más di. Aquí nos inventamos todos los términos, no pasa nada. A mí flu-flu como mote me encanta. A mí también me gusta flu-flu. Un poquito flu-flu, lo que viene siendo. Pero me hace gracia porque es verdad que uno de estos temas lo que más me gusta es cuando subes una foto a Instagram. Sí. Tú subes una foto y de repente, en la misma foto, porque es la misma, hay gente que te dice, joder, ¿eh? ¿Cómo has engordado? ¿Cómo se te nota? O, últimamente te veo muy delgada. Ten cuidado. Estás haciendo demasiado deporte. Y tú dices, pero si es la misma foto. Total. O sea, quiero decir, ¿qué os fumáis? Pero, de todas maneras, la gente tiene como una obsesión con dar su opinión. Sí, sí. Porque piensan que es muy importante. Porque a mí no me interesa tampoco. Efectivamente. Si es dañina porque van a hacer daño porque estás diciendo algo que, vuelvo a repetir, a mí me da igual, pero hay gente que le puedes hacer mal, ¿sabes? Porque imagínate que esa persona se siente insegura con su peso o con su cuerpo. De repente ve eso y te jode la vida. Porque yo he leído cosas y me han jodido la vida. O me han jodido la vida, no. Pero el día. Sí, el día te lo jode. Depende de cómo te pille. Claro. Hay veces que te da igual y hay veces que dices, me ha molestado. O sea, es que parece como que también que el Instagram no es un trabajo. Y, uff, guau. Porque te lleva mucho tiempo, tienes que hacer fotos, tienes que estar también divertida. Es un infierno el Instagram, ¿eh? Sinceramente. Yo siempre lo digo. Siempre te lo digo a ti. Es como que no puedes desconectar porque también forma parte de tu trabajo y está bien que la gente vea tu trabajo y que al final es que es una herramienta más de cara a encontrar futuros trabajos o simplemente mostrar lo que haces. Bueno, y que te lo exigen. O sea, es como de, ¿cuántos seguidores tienes? Es que a las actrices flipo que os seleccionan. Claro, a mí me han echado para atrás por seguidores. Por un tema que, o sea, quiero decir, de una serie. Alucinante. Que eso no se ve por Instagram, que no importa eso. Entonces, claro, dices, tengo que estar trabajando todo el día, joder. Es como, no tengo, voy a subir stories. Y voy a perder un trabajo de lo que a mí realmente me importa. Claro. Cuando el Instagram debería ser ocio y yo poner si hago una paella en mi casa. Si te apetece. Claro. Y compartir lo que hago con la gente para estar más cercana de cara a la gente que te sigue. Claro. Pero que se vuelvan más clavitud. Pero acaba siendo una obligación. Para mí es una obligación total. O sea, no soporto Instagram. Tú lo sabes. Lo sé, lo sé. Sé que muchas veces tengo, o sea, evidentemente tengo que poner cosas ahí porque tienes que ponerlas. Sí, pero bueno, es como un año bisiesto. Así como de vez en cuando ocurre. Sí, yo no pongo muchas cosas, la verdad. Hay que pedir un deseo cuando Vicky sube algo. Sí, pero yo, por ejemplo, salir, no sé qué. Es que no me apetece, tío. ¿Quieres que te haga un chiste? Tú solo sabes insultando. Tienes contenidos. Yo solo salgo insultando. ¿Qué te iba a decir? Porque yo para tal ya soy insulto. Pero sí que es verdad que es como, ojo, pues ya hay muchos contenidos. O sea, que no puede ser que la herramienta principal de tu trabajo sea Instagram. Que creo que nos estamos volviendo un poquito locos con eso. Hombre, desde luego. O sea, hacemos otro trabajo fuera. A ver si lo explico bien. Es como contraproducente. Porque por un lado, nadie entiende esto de Instagram. Bueno, yo desde que soy actriz digo, a ver si lo explico bien. No pasa nada, Victoria. No hace nunca nada. Lo explica bien. A ver si lo explico bien. Y seguimos para adelante. Es como que, por un lado, está feo. Hay que ser como mística, como misteriosa en Instagram cuando eres actriz. Sí, sí, sí. Es lo que soy. No, no, Victoria, por favor. Precisamente. Deja hablar a una persona que sabe de lo que está hablando. Está definiendo cómo me comporto en Instagram. Victoria, es tan misteriosa que no pone nada para que, en plan, soy misteriosa. Es como que lo cool y lo que está bien para ser actriz, hay que ser, pues eso, mística, misteriosa, que nunca sepas cómo es la persona. Que ponéis como una frase random y un emoji. Eso es como guay, ¿no? Pero claro, eso no da seguidores. Ya. Por lo tanto, es una mierda porque luego te piden seguidores. Es como cuando dicen, no, los seguidores no afectan. Y ahora de repente protagoniza la próxima película de Pepito de los Palotes, una influencer con cuatro millones. Es muy fuerte. Y tú dices, vamos a ver. Es una vergüenza eso, ¿eh? Yo llevo aquí 15 años trabajándome la interpretación. ¿Y hace la película una influencer? Que no tengo nada que... O sea, quiero decir, yo también... Sí, sí, tenemos. Sí, sí. Hombre, es que es injusto. O sea, yo también he hecho un programa de cómicas y no soy cómica. O sea, que el intrusismo... Pero bueno, como lo duró poco, tampoco pasa nada. Nos fuimos a mear y cuando vivimos no estaba. O sea, que yo también he practicado el intrusismo, ¿vale? Y está bien, si suma. Pero de repente, hostia, a mí se me pide que sea como misteriosa en Instagram porque si no, no queda bien. Porque no puede ser que una actriz se suba, como hago yo, stories haciendo gilipollas. El gamba. Fea o con filtros de mierda. O sea, entonces, no está bien. O sea, esto tú lo has llegado a hablar con gente, te han llegado a... O sea, has llegado a comentar esto porque yo, de hecho, sin conocer a mucha gente, actrices y tal, yo lo veía. O sea, es como que veo el Instagram de una actriz, es como un tipo de Instagram, ¿sabes? O sea, es como de fotos guapa que... O sea, sí, de puta madre, genial. Ojalá yo tuviera. O sea, yo alguna me subo, claro. A ver, también te digo, es muy difícil que nos saquen guapas, Carolina. Sí, por eso, por eso, yo cuando subo una, es porque me veo bien, con eso tiro. Pero sí que es el rollo de foto de guapa, frase de canción o no sé qué, o tal, o proyectos, preparando cosas, qué ganas de contaros, emoji. Es como un... Siempre que se te vea bien, bien y salerosa. Eso es. Efectivamente, es que es muy complicado. Yo no estoy maquillada en mi casa, ¿sabes lo que te quiero decir? Es una presión. Claro. Pero es que flipo que te exijan eso. O sea, entonces tienes que ser como una persona súper misteriosa, pero también tienes que ser cercana y conseguir seguidores. Porque si no es una persona misteriosa, pues al final nadie le importa nada. Fíjate. Porque yo he intentado muchísimas veces lo de ser misteriosa y luego no te comes una mierda. Pero sí que es verdad que a lo mejor puedes aunar los dos conceptos, en plan, como vestida como una Pamela haciendo una paella. No como, así una cosa, ¿no? Y en plan, uy, que comereo. No será paella. Y con el langostino mirándote así, ¿no? Eso me encantaría. Pero, ojo, es que es fuerte, o sea, lo que se exige en realidad a las mujeres en redes sociales. Es que es muy fuerte. Sí. Todo es perfección. Yo creo que eso lo pasa en las actrices esto, ¿eh? Sí. Imagino que los actores tendrán otras movidas y otros complejos y tal. Pero que lo hablen entre ellos. Sí, sí. Aquí no vamos a hablar de... No nos interesa. De verdad que lo siento muchísimo, pero es como, en otras cosas vamos de la mano. En estas cosas es como, no estamos en la misma liga. No, no, para nada. Para nada. Entonces, tema de interpretación. Hay tantos actores que un día se van a morir actuando, que me parece genial, pero que hayan... Que se van a morir ahí, además. Que se van a morir, que se van a quedar pajaritos y la gente aquí bien interpreta. Está muerto, ¿sabes? Quiero decir, hay mucha gente muy buena, maravilloso, pero también hay muchas mujeres muy buenas que de repente son viejas y no existen. Y viejas, te digo, 40 años. No, no, es que claro, o cuando tienes 30 años ya eres la madre o la abuela, que es muy fuerte, ¿sabes? Claro, es que no solamente es la edad, o sea, no solamente es el físico, es también la edad. El tema de la edad, no sé cuántos años tienes, Adriana. ¿Cuántos me echas? No, eso lo llevo fatal. Me encontramos ahora en el programa de los complejos. Yo sé cuántos tengo porque lo he visto en su Instagram. ¿Tú sabes cuántos tienes tú? ¿Sabes qué edad tienes bien? Tiene 28. Ah, mira. Adriana, que los acaba de cumplir. Cumplo 29 la semana que viene. Ah, perdón, que pensaba que los acabas de cumplir. No, 29 la semana que viene. ¿Qué eres el eco? O sea, me acabas de explicar lo que me acabas de decir. Sus cosas. Vale, o sea, 29. 29. Bueno. Estoy en un momento complicado. Claro, quiero decir, en cuanto a... Es que Victoria es muy vieja, tiene 58. Tengo 30, guarda. No, estoy complicada porque no puedo estar en élite, ¿vale? Claro. Ni puedo ser madre en una... Sí, es como ese limbo, ¿no? Estoy en el limbo de que no consigo ser Lolita, porque ya no soy Lolita, ya se me ha pasado el arroz. Lola. Lola no, porque ya vienen las traperas de 24 que son Lolazas, ¿sabes? Claro. Entonces yo ya estoy en otro momento. ¿Pero quieres ser doña de Lola? ¿A poco voy a dejar de venderme? O sea, me estoy hundiendo aquí yo sola, ¿sabes? No, pero... Pero estoy jodida. Pero es que la verdad es una cosa complicada para las actrices. Sí. Al final supone un complejo más en el sentido de... Joder, es que me puedo... O sea, quiero decir que al final las producciones que se hacen son muy limitadas, sobre todo en España. Es que no hay muchas producciones. Yo creo que cada vez con las plataformas se harán más y habrá más personajes, pero joder, es que... Yo creo que además con series como Mujeres de Lampa o series que se ven mujeres más mayores o de muchas edades diferentes... Diversas. Diversas. Es como... Joder, es que el público quiere ver eso. Quiero decir, no hace falta que todas sean jóvenes y perfectas. O sea, que el público quiere ver una variedad. Y sobre todo, el público que quiere ver son buenas actrices, coño, ya está. Quiero decir, o sea, no una influencer que actúe fatal. Hombre, supongo que... O sea, no sé en este caso, pero es como que... Yo creo que hay sitio para que todo tenga su hueco. Lo que pasa es que no se está repartiendo bien las cosas. O sea, aquí se está repartiendo la merienda y nos estamos quedando con un chicle. O sea, creo que hay gente que se está aquí haciendo todo, gente vieja. Y mismas actrices que hacen muchas cosas las mismas cosas. Pero está muy bien porque como están entretenidas, tenemos trabajo las demás. Pero, joder, es que hay algunas que dices, pero ya está... No por criticar. No seas maruja. No voy a decir quién. No, no voy a decir quién, pero hay algunas que son malísimas. Y hacen todo. Y dices, esto es injusto, joder. Pues a mí me parece injusto. Es que tú te engañas. Es que me la imaginas. ¿Ve punto a ese punto? ¿Ve punto a ese punto? No digo nada. Pero fíjate que creo que el propio enemigo realmente... O sea, no es la edad. Es lo que tú aparentes. No, pero es lo que aparentes. Porque la edad la puedes engañar. Sí. Pero es lo que la gente vea de ti. Por ejemplo, yo me he sentado aquí y me veis guapa. Es lo que habéis dicho, ¿no? Sí. Entonces, de repente... Muy guapa. Y ve a Polo más... Ya no hay más allá de eso. Ve a Polo más guapa. Ya no hay más allá de eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, sale un personaje de policía y yo digo, joder, ¿puedo hacerlo? Una chica normal de 30 años, comisaria. ¿Por qué no puedo hacerlo? No puedes. Y yo digo que habrá gente con mi cuerpo, ¿no? Que pueda hacer que sean policías en su vida real. Quiero decir, cocineras, maestras, canguros, de todo. Efectivamente, sí. Pues en ficción no está bien visto. O sea, quiero decir, cada una aparenta algo y eso es lo que molaría cambiar. Cambiar, claro. O sea, que yo puedo hacer una cocinera y puedo hacer de todo. Claro, que te meten en el mismo tipo de personaje, estereotipo. Puedo hacer, pues, la amante de... o puedo hacer una chica de un bufete atractiva. Siempre como inteligentes y guapas y pim. Madre mía. A mí me pasa lo mismo. Sí. Yo también puedo hacer ser de un bufete. Yo puedo ser de un bufete. O lesbiana. De lesbiana también me llaman mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tengo cara de lesbiana? Porque hay muchas lesbianas que han crecido, han estudiado comunicación audiovisual y han creado series para que tú salgas, Adriana. Eso es totalmente boicote. El colectivo ahí. No, por cierto, hay una cosa que hemos dejado ahí en el aire que me gustaría cerrar. Las actrices que nos dicen que son lesbianas, como Adriana. Yo no, o sea, que es como Adriana. No, pero quiero decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién dirige? Un señor que, si sabe que tiene cara de lesbiana, no le encaja que esté casada con un señor a ese director. Lo digo yo. Es que es verdad. Lo dice España. Es fuerte esto, me parece. Pero es que piensa... Es que es así. O sea, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué pasean juntas de la mano dos amigas? Que se comen el coño, escúchame. Vamos a ver. Estoy ya harta, por favor, que me parece un mochorno. Bueno, pero dejando el tema de lesbianas al lado. No, pero es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es la industria súper pequeña, porque se lo inventan ellos. O sea, no quiero decir el nombre de la actriz, ¿vale? Pero la semana pasada o así vi unas fotos que le habían pillado a una actriz con una chica de la mano. Sí. Y el titular era Pepita no sé qué pasea con su amiga. Y es como, vamos a ver, señor, ¿qué ha escrito eso? Porque seguro que es un señor. Desde luego. Retrógrado. Señor, que se están comiendo la boca. Que se han dado un pico en el paseo. Es que son amiguitas. Yo con mis amigas no me como la boca. Seguro que sí, Adriana. Vamos a seguir esta magia que hay mucha gente ahí escuchando. Que es tan nebuloso, siempre se disfruta mucho. Que Victoria con esto va a hacer carrera. Ya verás. Ahora ya el grupo... Lo que pasa es que me va a abandonar todas las cosas. Todas las livianas me van a dejar de seguir. Y me vais a joder. Al revés, al revés. Están en este podcast. Por lo menos, te mandamos por lo menos 50 o 60 lesbianas. Vaya. Vamos, yo nunca he tenido más lesbianas en mi vida. Yo de lo que quiero hablar es un tema... Me encanta porque os trata como un ser, ¿no? Sí, sí, sí. Como casi personas. Lo que hay que aguantar, de verdad. Mira, voy a hablar de un tema que es el tema de lo perjudicial que es. Antes que hablábamos de Instagram, porque yo quiero nombrar una persona... No voy a decir el nombre, pero quiero nombrar una persona que es influencer, que me parece la persona más tóxica de internet. Estoy tan cansada. Más tóxica de internet, que se llama M.L. Que es la novia del que tenemos aquí, del difunto Kiko Matamoros, que todavía no sé y no puedo parar de hablar de esta persona, pero es que ha salido diciendo, por favor, no podéis jorobar a la gente que no tenemos celulitis. O sea, no demonicéis a la gente que no tenemos celulitis. Es una persona que dice, no demonicéis a la gente que no tenemos celulitis. Y que da consejos en su Instagram, tiene un vídeo que se llama Como supere mi TCA, porque ella tuvo anorexia, y comenta en su vídeo que ella no cree en los psicólogos y que ella superó su TCA yendo a Reiki como una señora de Granada. Entonces, una persona, una chica que tenga ese problema y ve el vídeo de esta mandrila, dice, pero es que esto... O sea, las informaciones que recibe son totalmente confusas. O sea, tú te expones... Bueno, que ya está. No, para una vez que estás diciéndote... Pero a qué es real, o sea, quiero decirte. Pero sobre todo es que ese mensaje, o sea, bueno, empezando con la celulitis, es como de no tengo yo cosas a las que demonizar para demonizarte a ti, tengo muchísimo lío. Pero sobre todo lo de no creer en los psicólogos es que es como de no menciones nada de salud mental si no sabes nada, pero por lo menos no metas mierda, porque ya cuesta y hay un montón de prejuicios con el día del psicólogo que la gente tiene que explicar que va, pero porque está bien, ¿eh?, tal, tenés que decir que no creen los psicólogos. O sea... Pero tú cómo puedes volcar en internet que te verán miles de niñas ese mensaje, quiero decirte. O sea, cómo puedes colgar el mensaje de... Ese mensaje de superficialidad asqueroso, de ser perfecta. O sea, todas estas influencers, me refiero, vuelcan un mensaje que es súper dañino. Y por eso las critico, porque tú a veces dices, Vicky, no digas nombres. Sí, digo nombres. No digas nombres porque no quiero que vayas a la cárcel. O sea, gente que... No seas pesada. Tío, gente que dice esas cosas de, pues eso, que esas imágenes de la mujer completamente distorsionadas, de ser guapa, estar perfecta, siempre ser estúpida. O sea, quiero decir, salir con una persona mayor. Según digas a la cárcel, no sé por qué pasará. Salir con un viejo. O sea, todas estas cosas que me parecen súper dañinas y súper tóxicas. Y creo que esto lo recibe gente súper joven que piensa que no está a la altura. Y que piensa que para ser mujer tienes que ponerte unos tacones y ser ese tipo de perfil. Ser ET. Efectivamente. ET con Pamela, vestido raro. Ese es el referente. Entonces me revienta, tío. O sea, la mujer... Mira, tengo una frase que me he apuntado, ¿vale? Que es... Venga, lee algo. Una mujer, ¿vale? Haciendo su vida y no buscando aceptación, revienta completamente a los demás. ¿Vale? Y esto lo dijo una mujer muy inteligente que se llama Mari Wollstonecraft, que es una feminista. Bueno, no lo digo. Ya dijo Cardi B, que es la mejor del mundo. Y dijo esta frase, que es una genia y es cierto. O sea, al final hay que pasar de todos estos mensajes. Es que son dañantes. Están por todas partes. O sea, ahora son determinado tipo de influencers. Pero es que luego es las revistas. El quítate esos kilos antes para ponerte el bikini. Pero ¿qué es? Como el parque de atracciones, que hay un límite para ponértelo. ¿Sabes? Un peso. Que si no, no te puedes poner un bikini. No. Te lo puedes poner. Y de hecho, te crea un complejo. Y hace que vayas con un bañador de estos grapples que tiene mucha tela y eso no seca. Y estás todo el día mojado. Y da cistitis. O sea, son muy bonitos. Pero da cistitis. Hay que ser. Parece una sabana. O sea, no se puede. Quiero decir. O sea, luego nos dicen por todas partes que tenemos que ser más guapas, más delgadas, más graciosas y mejores todo el rato. Y luego encima hay un hueco que es mínimo para todas. Pues es que no cabemos. O sea, tenemos que juntarnos. O adelgazar muchísimo. Pero es que tampoco. Es que tampoco. Porque siempre habla alguien más delgado, alguien mejor, alguien lo que sea. Porque va a haber un huequito. Y luego las comparaciones con las demás. Claro. Es que eso es lo que crean. No os comparéis conmigo. Que luego os dicen muchas... No os comparéis conmigo, pero hija de puta. Si los mensajes que están mandando son todos una mierda tóxica. ¿Cómo que nos comparéis conmigo? ¿Nos comparamos contigo? Vete a la porra, tía. Es que me flipa eso. Pero si es que eso lo hace la sociedad. Es que ¿cómo no nos vamos a comparar? ¿Vosotros comparáis mucho con mujeres? Yo contigo, pero para sentirme mejor. Es la profesión de la comparación. Sí. Claro. O sea, incluso se pasa mal porque encima te ponen a veces en camerinos juntas. Y quieras o no, no todas las actrices son guays y feministas. Ya. Y yo me he visto en alguna situación de decir, pues no quiero compartir el camerino con esta persona. ¿En serio? ¿Cómo ha sido eso? Continúa, continúa. Olvida todo lo que hemos hablado. Sí. Eso ya lo voy a contar. No, pero joder. Siempre estamos en una profesión que nos comparamos muchísimo porque también es una jungla. La industria os presiona para comparar. Ya está. Y es así. Luego también hay gente, buena gente, y hay enrolladas y, bueno, pues que te hacen la vida fácil y son buenas compañeras y se trabaja bien. Pero hay feministas, falsas feministas. Hombre, vamos. Así. Que te hacen la vida que van de la más feminista. Yo soy la más feminista del mundo. Ay, compañera, dame el codo. Ah, ah, ah. Y luego son las que más te joden por detrás. Eso es lo que queríamos de ti, Adriana. Eso es lo que queríamos oír porque es totalmente cierto. Pero es que, claro, es que al final ese momento en el que te... Esa es la prueba de verdad de feminismo. O sea, quiero decir, yo puedo ser feminista en mi casa, decir, yo quiero igualdad, quiero que tal, de oportunidades, no sé qué. Pero cuando te ves en la situación de que a una compañera tuya le va mejor que a ti, esa es la prueba de verdad. O sea, no cuando tú estás bien y dices, la mujer es 8M morado. No. Es cuando tú estás peor que ella y te alegras. Claro. Eso es lo jodido. Y eso no le pasa a todo el mundo. O sea, es súper bonito, por ejemplo, yo no me siento ahí, ¿vale? También, al principio, o sea, quiero decir, me ha costado también entrar ahí. No era siempre así. Hombre, es que es un proceso. Cuando era joven, pues también te sentía esas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios he aprendido, soy mujer y estoy ya sanamente. Sí. Pero es importante porque yo tengo, bueno, casi todas mis amigas, no todas, porque también tengo amigas del colegio, pero mis amigas también son actrices. Joder, ¿y qué tal eso? Y yo, o sea, lo que me gusta es que, por ejemplo, si a mí me llega un casting, esto es de otro mundo lo que voy a decir, ¿vale? ¿Vale? Me llega un casting, yo comparto eso, ¿sabes? Que eso no se ve nunca, eso no se hace. O sea, a mí me ha pasado de tener una persona que pensar que era amiga mía y de repente llamarla para un casting y ir las dos a un mismo casting sin saberlo. O sea, en plan, a ver si lo estoy explicando bien. Nos han llamado del mismo casting a las dos, yo lo he compartido con mi amiga y decir, mira, pues me ha llamado esto tal, mira qué guay, me ayudas a prepararme incluso en la prueba tal cual. Y esa persona callarse y va a hacer la misma prueba. Para mí eso resta. Ya, que es fuerte. Yo no quiero gente así a mi alrededor. Desde luego. Pero ni a mi alrededor profesional ni personal. O sea, quiero decir, eso hace mal a las mujeres. También es un resultado, yo creo que es el resultado, no por defenderlas ni mucho menos, pero es el resultado de la presión que ejerce la porca industria. Hay que comer y hay que hacer ese personaje y te encanta y tal, pero creo que te nutres más así. No, no, porque además es que no te hace nada bien. Si es que no te hace nada bien. O sea, realmente ponerte, posicionarte radicalmente en contra de tus compañeras y hacer las cosas así como por detrás y con esos juegos tan sucios no te hace bien, pero sí que creo que es el resultado de la supervivencia. Porque creo que al final es como un mundo tan competitivo, el de las actrices, que al final es una jungla en la que tienes que sobrevivir. Y tú decides cómo luchar. Si luchas con tus compañeras o haces todo lo... Yo creo, o sea, claro, no totalmente, pero es eso, cada una decide de qué manera quiere enfrentar esto. Claro, y estar trabajando en una serie y tener una compañera que es tu enemiga, o sea, es como se convierte en tu enemiga porque te hace la vida imposible, eso es horrible. Y eso no se puede decir, o sea, no puedo decir, pepita. O sea, ¿te ha pasado que te han incomodado mucho en el trabajo? Muchísimo. O sea, es que no puedo... Muchísimo de llegar a mi casa llorando. O sea, decir, no puedo más. O sea, de estar en una serie encantada de tener trabajo, de ser feliz, de estar interpretando un personaje maravilloso, es decir, quiero irme de esta serie. Ya. Porque... Y encima ni eres rival, porque a veces ni sois del mismo perfil, ni de misma edad, ni nada. O sea, pero es muy incómodo cuando tienes a una persona al lado constantemente que te tapa, que te corta las frases, que te entorpece el trabajo. Sí, sí, totalismo de chiqui, que es una serie. En plan, no puedes interrumpirme. O sea, en un programa, no sé, yo toda mi vida he interrumpido con la gente. Pero repleto. Ya, es que es muy fuerte. Y además, muchas veces son las que más alardean de ser buenas compañeras, de hacer equipo, que yo me pongo un putito, como tú dices muchas veces, me pongo un putito en la boca. Sí, pero luego no lo hace. No, no, luego no lo hago, luego rajo. O sea, si sí que es la misma técnica, puedes rajar lo que haga falta. Pero sí, sí, es así. Pero sí que, o sea, me refiero, sí que, o sea, a mí me parece absolutamente demencial, pero nosotras lo vivimos de la misma forma. Quiero decir, no es el mismo, no es el mismo, la misma, sí que es una industria similar, pero hay muchísimas comparaciones. Sí, es diferente. Y lo que pasa es que, o sea, lo hemos vivido, quiero decirte. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, pero yo... El físico importa también en lo nuestro. El físico importa en lo nuestro. Hombre, por supuesto. De forma diferente, como se puede ver, es que es diferente, quiero decir, no tenemos que ser supermodelos. No. Pero evidentemente, creo que no ser feísimas ha ayudado. O sea, tener todos los dientes puede ser ayudado. O sea, yo creo que... Sí, tener todas las piezas dentales, yo creo que es un punto positivo. O sea, ¿creéis que no afecta en el mundo de la comedia el físico? Sí, sí, sí que afecta, pero no tanto. O sea, quiero decir... Yo no creo que tanto también. Yo no creo que tanto. Porque al final una persona... No hablo de ellos, evidentemente. O sea, no hay más que ver todo lo que está en la televisión. Ellos parece que están afectados por el aceite de colza. O sea, es que si me pongo a rajar de cada uno, si es que parecen como masas abominables. No, no, no. No quiero criticar a ninguno. Pero si decimos alguna, es que es pelo y tres dientes. Así que dices, pero esta persona tiene fisionomía. Esta persona se pone un filtro y no le detecta la cara. Esto es totalmente cierto. Por cierto, esta gente, ahora que dicen mucho lo de no uséis filtros, como si fuese como un movimiento súper especial. No uséis filtros. Como, ¿quién tienes que desmalarla por no usar un filtro? Chica, relax. Usando el filtro que queráis. Algunos vienen bien cuando tienes la cara de muerto. O sea, que si te viene la regla, estás horrible en tu casa. Pues hay alguno que te pone las pestañas y dices, tú, mira, que ves esto. Hombre, pues estupendo. El de Avatar. Increíble. El de Avatar, que te encanta. Es mi favorito, ahora que me sale. Estoy muy contenta. Sí. Yo creo que nos hemos quedado bastante a gusto. Yo creo que sí. ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Bueno, primero, hay una cosa que tengo que reclamar. Sí. Adriana, tienes delante un tenedero. Mira qué le dije a Nacho, yo necesito dos programas. No, no, o sea, puedes, mira, incluso puedes dejar las bragas mientras sigues insultando a gente en esto. A mí me parece perfecto. He traído unas bragas. Es que claro, este programa, tía, qué vergüenza. O sea, yo porque soy tu amiga, pero a mí me da vergüenza por ti. Ah, no, no pasa nada. Que reflejan. Lo que viene siendo mi poco tiempo en la vida y lo que viene siendo las malas elecciones cuando se compra por internet. Yo compré unas... Uy, pero si lleva... ¿Eso es un ratón? A ver, yo tenía mucha necesidad de tener bragas porque no me daba tiempo para hacer lavadoras y tuve que comprar bragas en internet. Yo compré unas bragas... Tranquila, hermana. Que pensaba que iban a hacer eso. Pero tenéis una mascarilla en la mano. Pero si eso no le tapa... Eso no tapa a chirla, Adriana. Cuando me llegaron... ¿Qué es eso? Vamos a intentar describir esto que tiene en la mano. O sea, esto es inviable. O sea, quiero decir, quien se ponga esto, yo no entiendo. ¿Sabéis la madre soltera bailarina de pole dance de Milwaukee? Aquí llevarían efectivamente esas bragas. Diréis, vaya, aquí no cabe nada. Es como de encaje. Viene doble tira. Es un poco bora. Que no entiendo. Pero es que ya cuando tú giras, aquí, ¿eso hace triángulo con qué? Sí, con la raja, como media raja del culo. Eso te deja... Aquí se ve como el ojito del culo. Sí, sí, sí. Aquí se ve el ojito. El ojete, dilo, no pasa nada. No, el ojete no. El ojito está aquí. Sí, la rajilla, es verdad. El comienzo de lo que es la raja. Lo que es la finalidad de la columna. Sí, sí, sí. Aquí se ve eso. ¿Por qué? Para que la gente que nos escuche... ¿Qué me voy a hacer de esta braga? Seguro que sí. Seguro que las hemos comido un coño. Bueno, cuando vendamos estas bragas por Wallapop, esas buenas lesbianas, bujando a saco. Nos vamos a hacer millonarias. Me las he puesto. Me las he puesto para ver qué cosa horrible había comprado. Es que es demencial. La vi tan ridícula que dije, creo que tengo las bragas para vender. Es perfecta. Además es eso, la doble tira y para que la gente que lo esté escuchando, los dedos de Vicky, juntos, podrían meterse por ahí. O sea, es como que la gente se busque por el bus y vean. Procedemos a colgar braga. Realmente, pues eso, y de ganchillo además. Como una abuela sexy. Uy, mira, parece que hay un manchurrón, pero no, ¿eh? Bueno, Adriana, mucho, de verdad, o sea, tampoco hay que hacer soñar a las lesbianas, pero tampoco que vomiten, quiero decir, o sea, vamos a ver. Es que las llevaba en el bolso sin ningún tipo de... El colectivo nos va a denunciar por este podcast, yo te lo digo. El colectivo está feliz. El colectivo está contento. Estoy muy disgustada. ¿Se ha acabado ya de seguir el programa? No, no, tú sigue. Sí, sí, tenemos un ratito todavía. Ah, vale, sí. Estoy disgustada. Vale, pues yo quiero seguir hablando. Ah, pues vale. ¿A quién insultamos? Vosotros tenéis, por ejemplo, yo quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido esto que dicen, el complejo de inferioridad? Hombre. Yo, es una cosa que he sufrido muchísimo. A ver, intenta decir esto sin reírte. He sufrido muchísimo complejo. Sí, sí, os lo juro. ¿Pero por qué? Porque siempre, o sea, a ti no te pasa muchas veces cuando vas a sitios, sobre todo, me refiero a nivel profesional, que no te sientes, o sea, te sientes cero graciosa. Y cuando, me refiero cuando vas a sitios con gente que no conoces tanto. Sí, 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 te entiendo. O con señores que tienes que hacer la gracia y alrededor de ellos te sientes la mayor babosa que pueda haber en el mundo mundial. Es que esto es verdad. Sí, sí. O sea, yo he hecho programas con señores y me ha hecho sentir tan mal, o sea, decir, soy cero graciosa, estoy haciendo todo mal y me quiero ir de aquí en este momento. Me ha pasado muchísimo eso. Mira, yo tengo hasta que puedo contar dónde me pasó esto. Y además, ni siquiera fue, o sea, no fue por la intención del resto, sino porque, bueno, pues, porque fue así. O sea, yo fui a un programa como de recreación de funerales, ¿vale? Es un programa que os tengo vetado porque no quiero que veáis y ahora verá la gente. Pero de verdad, o sea, yo lo paso mal. A mí no me contéis nada de eso. Yo lo vi, a mí me gustó. Bueno, pues, pues, ni puto caso me has hecho. Bueno, total. Fui a un programa de recreación de funerales al funeral de Blanca Suárez. Y tú dirás, anda, ¿sois bestis? No. No, no. ¿Bestis? No os conocíais absolutamente de nada. O sea, yo conocí a Blanca, porque la llevamos así, los amigos. La entrevisté alguna vez y como que nos habíamos llevado bien del momento, pero no tenía su teléfono, por ejemplo. Blanca te ve ahora y dice, ¿tú eres la que vienes a estar a limpiar o tú qué quieres? Sí, sí. Me dice, ¿eres Adriana Torrevejano? Y yo, no, que nos pasa mucho. Bueno, soy tan lesbiana. Además, Adriana la lesbiana. Adriana, sí, también. Pobrecita. Total, no, bueno, igual bisexual, bueno, hay que soñar. Qué fantasías, ¿eh? Estaba diciendo. Fui a su funeral, porque, bueno, pues, iban como muchos... Es un programa en el que vas, los amigos, familia y no sé qué, leen una especie como de discurso cómico y, pues, en su caso, iban muchos actores y me dijeron, pues, molaría que fuera alguien cómico y tal. Y yo, vale, os paso números. No, por ti. Vale, genial. Voy para allá con súper poco tiempo y llego allí, escribo un monólogo en el que yo hablaba, pues, de que era fan de las series donde salía ella y tal. Claro, a ver, es una recreación de un funeral. No es un funeral. Blanca está viva, confirmamos, yo creo, pero lo que el resto no sabía es que yo iba a ir. Entonces, yo me sentía que me había colado de verdad en un funeral. Bueno, aparte de que alguien me confundió con la regidora o algo así, que era como de... Joder, es que eso duele, ¿eh? Pero eso ya es como que ni siquiera me dolió. Es como que tienes un poco de pelo de regidora, ¿eh? Sí. O sea, esto creo que me acaba de doler. No, no, no. Creo que te acabas de insultar. Pero está bien. Luego lo voy a escuchar y diré, sí, era verdad. Sí. Bueno, pero tú no sé cómo arreglar esto sin que... O sea, no era una falta. No te entiendo. O sea, como conozco muchas regidoras como saladas y tal, guapas. O sea, no lo digo. Con un pelazo. No, no, es broma. Adriana, no pasa nada. No, no hace falta que lo arregles. Si estamos siempre insultándolo. Sí, entonces, gracias. O sea, que yo sé que no soy la persona más conocida del mundo, no hace falta que lo confirme, pero no sé. O sea, no voy por la vida pensando que la gente me va a reconocer, pero ya... O sea, que me voy a llamar a vosotros. Claro. O sea, que las dices. Es como decir, yo no te pido que me lleves en palmita, pero por lo menos que sepas que voy a venir, ¿sabes? Entonces, claro, pues por cosas, pues a lo mejor les avisaron y se la suda, ¿sabes? Quiero decir, a muchos los conocía. O sea, hay varios tractores que conocía y que me llevo bien con ellos y tal. Pero claro, eran amigos de Blanca. Entonces me miraban a mí en plan de... Pero si yo he estado con ella mil veces... Pues no ha venido ninguna paella esta señora. O sea, quiero decir que no entiendo nada. O sea, entonces, claro, todo el mundo era como colarse en una boda. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? Y yo, no, bueno, es que... O sea, yo la conozco de tal. O sea, teniendo que justificarme que me había colado en un sitio que no me había colado. Pero claro, yo tenía un síndrome del impostor que era como... Joder, es que es fuerte. Que me entierren a mí, de verdad. Estaré encantada de que esto ocurra. Y claro, o sea, fue un monólogo. O sea, fueron... Quiero decir, los que me llamaron son los más mejores del mundo. Pero claro, no pueden quitarme este agobio que yo tenía de decir, Dios, es que esta gente, aparte los llame drogadictos. En el monólogo puede ser que eso luego complicasen las cosas, pero bueno. Hombre, por supuesto. Pero ya de antes estaban complicadas, ¿eh? Pero yo qué sé. O sea, es como que yo me sentí súper fuera. O sea, nunca cuando voy a eventos es que me sienta increíblemente bien. Hay que hacerte tus grupitos de zona de confort. Pero en ese momento fue como... Joder, claro, es que sois amigos. O sea, no vais a ser mis amigos en este ratito, ¿no? Porque estamos grabando una cosa. Entonces yo lo pasé fatal. O sea, no lo he querido ver. Me han dicho que Blanca... Como que me reconoce en plan de... Ah, sí, sí. O sea, como que sabe que... Ha dicho que le hago gracia. Ha dicho que le hago gracia y yo lo valoro. A mí me gustó. O sea, que es un cielo de persona. Pero claro, yo de repente ahí dije qué sensación de sentirme fuera de lugar a un nivel tan extremo en el que qué pena que me estén grabando para que yo traiga esto para recordar toda mi vida. ¿Te ha pasado a ti, Adriana, algo así parecido? Igual con tanta performance, no. Bueno, o sea, yo me aventuré muchísimo con las que faltaban porque yo nunca había hecho algo así. O sea, siempre manejo con guión escrito. Claro. O sea, siempre hago personajes. Como que tengas que improvisar mucho. Claro. Entonces, yo me tiré la manta a la cabeza. No, me tiré no. ¿Cómo se dice? Me tiré bien. Aquí no decimos nunca bien ninguna frase hecha. Yo soy muy de lo perrito. De inventármelas. Bueno, pues me lié la manta a la cabeza y dije, ¿por qué no? Voy a hacerlo. O sea, me apetece hacer algo diferente y tal. Y que quiero decir que cómo están las cosas de trabajo y no sé qué. Tampoco estamos para filtrar todo el rato todo el día las cosas. Claro. De hecho, hemos hecho castings juntas, Vicky y yo. Sí. Y era loquísimo porque yo nunca, o sea, yo no me he escrito nunca nada ni tengo ese don que cuesta tanto de escribirse de movidas. Entonces, bueno, dije a por ello. Claro. Y sí que es verdad que íbamos un poco con guión, pero yo hacía un poco lo que me daba la gana. Había momentos que me tiraba mucho a la piscina y decía, ¿qué haces? ¿Para qué? No hace falta tanto. Ya. Pero nunca sentí, estoy en otro momento. O sea, en un lado que no me corresponde. Yo la verdad que en tele sí lo he sentido mucho porque yo, por ejemplo, en las que faltaban sí que sentí en la primera temporada porque en la segunda yo hacía mis vídeos que era otra cosa totalmente. Ah, es verdad porque estuviste en la segunda. Sí, es verdad que hubo una pequeña criba con la segunda temporada y alguien de esta mesa cayó. Es verdad que en la segunda Adriana no estuvo, pero vamos. Por el lunar. Por el lunar fue. A mí también me mandaron a casa. Quiero decirte, o sea, hacía vídeos pero yo no iba a plató. Yo ya no iba a plató. Cosa que guay porque es verdad que yo estaba más cómoda con los vídeos por la primera temporada. Yo me sentía totalmente fuera por el hecho de que es verdad que íbamos muy urbanizadas. Yo no estoy acostumbrada a ir muy urbanizada. Aunque fuese el guión mío, pero al final leer un pronter o ese tipo de cosas para mí resta un poco la magia de tal. Y es verdad que en la primera yo me sentí un poco buff. Y creo que todas. En general, como que ninguna estaba como en su hábitat quizá. Y luego ya cogimos más rodaje. A mí me hubiera gustado improvisar más y estar más espontánea con la persona. Porque yo hacía las entrevistas, un poco como el juego, con la persona invitada. Me hubiera gustado estar más en la onda de lo que pedía esa persona. No seguir ese guión a lo mejor de tantas preguntas. Es que claro, muchas veces lo que te pedía esa persona en ese momento no era lo que tal. Y muchas veces había que... O sea, es que en tele muchas veces hay que ceñirse tal y dices, es que no tiene mucho sentido esto que estoy haciendo. Para esta persona en concreto que me está pidiendo una cosa totalmente diferente. Eso es complicado. Sí. Entonces, bueno, sí que hay momentos en los que pues no te ves leyendo un pronter por lo que sea. Pero bueno, o sea, hay gente que a lo mejor es su cosa perfecta. Sí. O sea, cada uno como que a lo mejor improvisando dices, hasta luego. Entonces, bueno, yo qué sé. Y luego en eventos te pasa mucho. A mí sí. Que te sientes fuera de lugar. Yo es que no puedo ir a eventos. Como que está en su casa, vamos. No la invitan directamente. Yo no puedo ir a eventos, tía, porque me paso fatal. Porque yo se me da muy mal. Se me da muy mal tal. Y es verdad que siento mucho complejo en plan, ¿qué haces aquí? Señora, lárguese y deje de robar canapés. O sea, quiero decirte, yo me meto debajo de la cama. Pero es verdad que, por ejemplo, desde que era pequeña ha sido así. Siempre he tenido muchísimo complejo de inferioridad en ese sentido. Cuando iba a cumpleaños me metía en el cesto de la ropa sucia de la niña del cumpleaños con los calzoncillos del padre en la cara, todo el esmegma, rodeándome los ojos. Y dices, pero esto... Ni un programa sin hablar de eso. Ni un programa sin esmegma. Ni un niño sin su juguete. Eso es verdad. Ni un niño sin su caramelo. Pero yo lo pasaba fatal y mi madre me recogía y dijo, ¿dónde está mi hija? Y la niña estaba en el cesto. Era ropa sucia. Siempre he sido así en ese sentido. Se me ha dado muy mal. Pero voy superándome poco a poco y ahora cada vez hago más cosas. Así que, genial. Pero por eso, los complejos yo creo que son algo que... Vamos a cerrar esto. Los complejos son algo que te crea mayoritariamente las personas y la mayoría de las personas son gilipollas. Entonces no tienes que escuchar mucho a lo que digan los demás. Y mientras tú te aprendas a quererte a ti misma y mientras tú puedas seguir adelante con esos complejos, quiero decir que... Me refiero... Es normal tener complejos. Me parece sano tener complejos muchas veces. Sí, bueno. Asumir lo que tienes. Y asumirlo. Me refiero. Y enfrentarte a ellos y asumirlo. Y ya está. Y no pasa nada. Y seguir adelante. Y que no te afecte lo que... Lo que digan los demás siempre es equivocado. Y luego, también desde uno mismo creo que se puede mejorar de cara a no crear complejos a la gente. O sea, como de... Por mi parte, ¿yo qué puedo hacer? Pues como creadora, escribir personajes diversos, de diferentes edades. Tener un ojo en eso. Como persona, cuidar a la hora de hablar de otras personas. Efectivamente. Eso se nota, la mejora. O sea, de 10 años ahora hablamos mucho mejor de otras personas. Hablamos muchísimo mejor entre mujeres de nosotras. Estamos en otro punto. Pues así, pero más. Si eres un usuario, no llamas gorda a la persona tal. Eso ya... Yo lo doy por perdido. Esa gente se va a morir. Pero a mí, por ejemplo, me llaman muchísimo gorda. Muchísimo. Cuando hay tantos otros insultos. Y cuando hay gente más gorda que yo. ¡Llamárselo a ellos! ¡Coño! No a mí. Joder. Es que me da mucha rabia además porque se piensa en que lo peor que le pueden decir a una mujer es que eres gorda. Me suda los huevos. Me suda los huevos lo que tú pienses. Manolito Pajas. O sea, me da igual. Es que es verdad. Y me da muchísima rabia eso y punto. Y bueno, ya está. Tú, haz tu alegato, cágate en algo. O algún consejo o algo así que me interesa muy violenta. Yo pienso un poco como vosotras. O sea, yo creo que cuanto más nos acerquemos las unas a las otras y más nos respetemos, esto andará un poquito mejor. Porque siempre habrá algún gilipollas que esté ahí tocando los cojones. Y siempre estará el que más mande que será el más difícil de roer. Efectivamente. Pero esa gente se está muriendo. Se está muriendo. Entonces yo creo que estamos llegando a una era en la que se está muriendo mucha gente que se tiene que morir. Bueno, ahora esto decirlo. Bueno, a ver. A ver. No hablamos de virus. No hablamos de virus. Hay jefes muy viejos con ideas del pleistoceno que a lo mejor mueren. Hablamos de hombres que están en altos cargos en todos los sectores, no solamente en el audiovisual, que tienen que dejar paso. No morir, que pobre sus familias. Dejar paso a nuevas generaciones. Jubilarse no con 80 años. A veces a sus familias le das una alegría, también te lo digo, ¿eh? Pero bueno. Dar paso. Eso es. A cosa fresca. Eso es muy bonito. Bueno, yo lo dejaría aquí porque tenemos que cantar la canción. Bueno, es verdad. ¿Qué has elegido? A ver. ¿Es en inglés? Victoria. No, no es en inglés. A ver. Es que me... Es como un señor, no puede escribir y hablar. Una de las mejores canciones que he visto en mi vida, ¿vale? Como sea, Revolver. Ahora está lo de la nómina ING, que me estás tocando los cojones. Pero esperamos. ¿Puedes saltar el ad algún día? Tú eres libre, pues págame. Menos la gente que nos oiga. Menos la gente que nos oiga. Siempre clica el anuncio, ¿eh? Que no se pierda nada. Todos los banners, todas las cosas. Joder, es que me lo voy a comer entero. Hay tres, siempre hay tres anuncios. Muchas veces, sí. Ah, no. ¡Hombre! Ay, nunca sabéis, ¿no? Esto de qué rumbera, ¿qué es esto? Prohibida de Raúl, ¿no? A su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Ese sí que no tenía complejos, que si no habría cantado nunca su vida. Tengo sus besos, luego despierto y los vuelvo a tener. Pero dí alguna letra, ¿bien? No, hace tanto que sueño su boca. Ay, no me acuerdo. Yo no puedo. ¿Qué lesbiana sois? De verdad, no puedo más. Pero sé que aunque sean mis sueños... Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Adriana, por venir. Gracias, Adriana, de tu alma. Por ser la persona, la segunda persona más lesbiana de esta mesa, después de Victoria. Gracias a la gente por escucharnos. Podium Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spotify... ¿Qué es la cara que tenías de chica? ¿Youtube qué? ¡Deja a Raúl un programa de complejos y tú por qué feo! ¡Ahora me voy, venga! ¡Venga, hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Ay, madre! ¡Que se ha caído! ¡Que se ha caído y todo! ¡Que no me he caído, que me he tirado!